Hola, buenos días. El día de hoy la sesión va a tratar de tratamiento, manejo y monitorización de salud física en pacientes con trastorno psicótico perdurable. La presento yo, Manuel Valderrama, residente de segundo año, y quiero agradecer al doctor Raúl Escamilla, quien tan amablemente me asesoró durante la elaboración de esta sesión. A manera de introducción, un reporte de la Comisión Australiana de Salud Mental en el 2012 establece que el trastorno psicótico tiende a eclipsar la percatación clínica de múltiples factores de riesgo de salud física, en particular los relacionados a las altas tasas de consumo de tabaco. Quiero explicar esta frase con la historia de una pintura de 1793 de Goya, titulada El Corral de Locos. Durante este año Goya cursaba con los síntomas de una hasta el momento misteriosa enfermedad consistente en alteraciones en superceptuales, dolores de cabeza intensos, vértigos y la instauración gradual de sordera. A partir de ese año, la enfermedad mental fue un tema recurrente en la obra del artista, plasmando quizás un miedo a una condición que ameritara el ingreso en un lugar así. Miedo a la mirada que colocaba muros de piedra como los de su pintura y aislaba del resto de la sociedad. Quizás en este tiempo no colocamos muros de piedra, pero la evidencia sí demuestra que basamos casi todas nuestras intervenciones en la vivencia del paciente psiquiátrico y dejamos a un lado los factores que comparte con el resto de la sociedad, en particular las altas tasas de mortalidad cardiovascular. Aquí hay una pintura de Botero, quien dijo que no pintaba obesos, sino que sus cuerpos eran un medio para transformar la realidad, aunque pareciera que la realidad de nuestro país es el contenido de sus pinturas. La enfermedad mental, en particular la psicosis, ha sido llamada una condición amenazante para la vida. Y esto porque personas con trastornos mentales graves, dícese de la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar y la depresión psicótica, tienen expectativas de vida de 13 a 30 años menos que la población general y una pérdida de 8.8 años, 14.1 para los hombres, 5.7 para las mujeres. Esta pérdida en el número de años de vida se puede atribuir a un aumento en la mortalidad general para todas las causas de muerte en pacientes con psicosis. Y este es un hallazgo que es consistente en diferentes estudios de diferentes poblaciones, diferentes continentes y diferentes eras. Para analizar lo anterior, vale la pena evaluar algunos estudios de mortalidad en pacientes con psicosis. Por ejemplo, este es el resumen de un estudio, una revisión sistemática de 25 países que siguió a pacientes con esquizofrenia durante 26 años, de 1980 al 2006. Es decir, que ocupó el periodo de transición entre los antipsicóticos de primera a segunda generación. Se reportan los índices estandarizados de mortalidad. Esto es la relación que hay entre la mortalidad observada en un grupo con respecto a la mortalidad esperada para el mismo grupo a partir de la población general. Se observan altos índices estandarizados de mortalidad para todas las causas de muerte. Quiere decir, 2.5 veces los pacientes con esquizofrenia mueren más de todas las causas que personas del resto de la población. En particular, hay un mayor impacto de causas no naturales de muerte que de causas naturales. Las causas no naturales básicamente son los accidentes y el suicidio. Las causas naturales, enfermedad cardiovascular, cáncer, cualquier enfermedad médica. Este otro estudio es una cohorte que se siguió a 370 pacientes con esquizofrenia durante 26 y 25 años. Y se reportan también los índices estandarizados de mortalidad. En este caso, se reportan datos muy similares que en el estudio previo. En este caso, multiplicados por 100. También se observa un mayor impacto para mortalidad por causa no natural de muerte. Pero en este estudio se desglosan todos los resultados, abarcando cada uno de los involucrados con cada enfermedad. Y se observa un número muchísimo más significativo de muertos por causas naturales. Es decir, que la mortalidad en pacientes con esquizofrenia por enfermedad natural quizás es de menor impacto. Por enfermedad natural es de menor impacto, pero es muchísimo más frecuente e igual de definitiva que la muerte por suicidio. Aquí se observa la tendencia temporal de la mortalidad en pacientes con esquizofrenia. Se observa primero una caída inicial de la mortalidad y una tendencia posterior al aumento. Esta caída inicial de la mortalidad se atribuye en particular a que en los primeros años del diagnóstico, los pacientes con esquizofrenia particularmente mueren por causas no naturales de muerte. Después esta tendencia tiende como a bajar. Los pacientes que sobreviven estos 10 años de suicidio tienden a morir por enfermedades naturales, en particular enfermedades cardiovasculares. Se observa una tendencia constante, más lenta pero constante al aumento. Para evaluar el riesgo genético y ambiental implicado en la elevada mortalidad en los pacientes con esquizofrenia es útil un estudio de gemelos. Este es el seguimiento de dos cohortes de miles de gemelos, una de gemelos monocigotos y otra de gemelos disigotos. Ambos heterocigotos, ambos perdón, discordantes para esquizofrenia. Es decir que solamente uno de los gemelos padecía el trastorno. Se evaluaron las causas de mortalidad en estos dos grupos y se derivaron algunas conclusiones. La más importante de las conclusiones es que el exceso de muertes no naturales es intrínseco del trastorno y el exceso de muertes naturales se explica mejor por exposición a factores ambientales familiares compartidos. Esto quiere decir que las muertes no naturales, es decir, el suicidio, se produce como parte del fenómeno de la esquizofrenia. Sin embargo, la muerte de causa natural se debe más a factores ambientales familiares como una mala dieta, una mala calidad de vida, una vida muy sedentaria. Utilizando los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, la proporción de síndrome metabólico es de una a cada tres personas con esquizofrenia y trastornos relacionados. En el artículo se menciona una prevalencia de 32.5 con estos intervalos de confianza y pues los criterios del síndrome metabólico según esta federación es la obesidad abdominal, los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, la presión arterial alta y la alteración en la regulación de glucemia con las cifras que vienen en esta parte de la tabla. Aquí algunos datos con respecto a la prevalencia estimada y riesgo relativo de factores de riesgo cardiovascular modificable en esquizofrenia y trastorno bipolar comparado con la población general. La elevada mortalidad por enfermedad cardiovascular se atribuye a toda esta gama de riesgos modificables. En particular, observen las tasas de consumo de tabaco que son las más altas tanto para pacientes con esquizofrenia como con pacientes con trastorno bipolar. Una teoría que ayuda a explicar cómo la enfermedad mental puede contribuir al elevado riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la teoría del sistema de estrés. El hipotálamo a través de las células parvicelulares secretoras de CRH y las células del núcleo paraventricular secretoras de arquinina vasopresina así como las células del locus ceruleus noradrenalina secretoras de noradrenalina en el tallo cerebral son media en la respuesta al estrés. Estos dos sistemas están interconectados, se estimulan mutuamente de tal forma que generan una actividad basal circadiana. El producto final del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el cortisol, también mantiene una secreción basal circadiana. Cada individuo tiene un rango interno, óptimo y constante de secreción de cortisol y este rango es variable para diferentes individuos dentro de una sociedad, dentro de un grupo normal. Cuando hay una respuesta constante al estrés, como se presume en pacientes con psicosis crónica, el producto final es una elevación de la secreción de cortisol. ¿Esto cómo se media? Primero, hay una disminución en el rango de secreción circadiana de cortisol. Esta disminución en el rango de secreción circadiana implica que la secreción de cortisol es más constante en el transcurso del día, no hay tanta variación. Y esa falta de variación inhibe la retroalimentación negativa del eje. Esta inhibición de la retroalimentación del eje está mediada, o se presume que está mediada en parte por daño hipocámpico mediado por la exposición continua al cortisol. Al haber un aumento en la concentración de CRH, el producto final va a ser un aumento, una tendencia al aumento en la secreción de cortisol, con todos los efectos deleterios que conlleva. Un aumento en la secreción de cortisol aumenta la secreción de noradrenalina y de interleucina 6 dependiente de noradrenalina. Y también hay mediación, hay alteración de diferentes ejes del organismo. En particular, se afecta el eje del crecimiento, el eje tiroideo, el eje reproductivo. Hay un aumento del riesgo de osteoporosis, hay un aumento del riesgo de depresión. Hay una disminución de la respuesta inmuna y pues se atribuye a toda la expresión de la gama del síndrome metabólico. Hay un aumento en la resistencia a la insulina, un aumento en la resistencia vascular periférica, perdón por la mala calidad de la imagen. Un aumento de la resistencia vascular periférica y pues al final aumento en el riesgo cardiovascular. Aquí les voy a poner algunas evaluaciones con respecto a la tendencia temporal del riesgo metabólico en pacientes con psicosis. Primero, muchos pacientes con primer episodio de esquizofrenia ya tienen anormalidades metabólicas significativas al momento del primer episodio. 27% de los pacientes tienen aumento de colesterol total en el primer episodio, aumentando a 61% en el transcurso de la enfermedad. Hay una composición corporal con aumento en deposición de grasa intraabdominal versus subcutánea. Recordemos que la grasa intraabdominal es un poquito más peligrosa que la subcutánea. Existen reportes de regulación anormal de glucosa en individuos con esquizofrenia previos a la introducción del tratamiento con antipsicóticos. Estos hallazgos son consistentes en diferentes estudios y pues dan la pauta para pensar que el riesgo metabólico es ya inherente a la población con psicosis crónica, incluso previo al inicio del tratamiento con antipsicóticos de segunda generación. Aparte del riesgo inherente a la psicosis para el riesgo metabólico, pues los antipsicóticos también tienden a aumentar el riesgo cardiovascular. En particular, se implica una mayor carga de ganancia ponderal. Esto se puede atribuir al acoplamiento a diferentes receptores, en particular al antagonismo de 5-HT12. Al antagonismo de histamina H1 y de dopamina D2 son los más implicados en la ganancia ponderal. Al evaluar el patrón temporal de ganancia ponderal, se observa una mayor carga de ganancia ponderal para algunos antipsicóticos. En particular, la olanzapina y la clozapina son los que tienen mayor carga de ganancia ponderal a las 10 semanas. Este es un hallazgo que se atribuye a la falta de apego al tratamiento con los antipsicóticos. El riesgo de dislipidemia en particular se puede atribuir a una mala dieta y a un estilo de vida muy sedentario en pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, los antipsicóticos también exacerban el riesgo de dislipidemia, en particular la clozapina, la olanzapina y en menor medida la ketiapina. Son poco claros los perfiles de unión a receptor relacionados con dislipidemia, aunque el antagonismo de 5-HT12 y los PIPAR, que son los receptores activados por el proliferador de peroxisomas, reguladores transcripcionales en el metabolismo de lípidos y carbohidratos pueden jugar un rol. Y esto queda más claro al tratar a pacientes con aumento en los triglicéridos por clozapina, con fenofibrato o rosiglitazona, por ejemplo, que son agonistas del PIPAR. Algunas prevalencias con respecto a consumo de sustancias en pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Se observa una mayor prevalencia de consumo de nicotina en pacientes con esquizofrenia y una mayor prevalencia de consumo de alcohol en pacientes con trastorno bipolar. La prevalencia a lo largo de la vida en consumo de sustancias es del 47% y en esquizofrénicos y en 56% en pacientes con trastorno bipolar. Hay muchas, más bien hay poca información con respecto a por qué los pacientes con esquizofrenia fuman más. Sin embargo, hay una teoría como implicada, que es la más aceptada, que es la teoría de la automedicación, consistente en que el tabaco suprime algunos de los efectos adversos de los medicamentos, es decir, pacientes que fuman tienden a mejorar algunos efectos adversos, en particular los atribuidos al antagonismo de dopamina, viéndose que en algunos pacientes que fuman, pues tienen menos sedación e incluso tienen mejoría en algunos síntomas propios de la esquizofrenia, como los negativos o los cognitivos. Sin embargo, se ha puesto en duda la idea de la automedicación debido a que hay un reporte del 2008 que establece que muchos de los estudios biológicos en los que se basa la teoría de la automedicación están evaluados o parcialmente financiados por la industria farmacéutica, perdón, por la industria del tabaco. En esta línea que va un poquito en contra de la idea de la automedicación, hay algunos estudios que reportan que los pacientes que desarrollarán esquizofrenia comparten un factor biológico que los hace más vulnerables para empezar a fumar. El uso de tabaco diario se asocia con riesgo aumentado de psicosis y a una edad temprana de inicio de trastornos psicóticos, lo que podría implicar un aumento del riesgo para la esquizofrenia en pacientes que fuman. En particular este riesgo es un poquito más elevado en pacientes que fuman desde previo a los 15 años y que llevan al menos 5 años fumando de manera intensa previo al diagnóstico. Más allá de pensar cuál es el huevo, qué fue primero, si el huevo o la gallina, considero que lo más importante de este problema es que los esquizofrénicos fuman mucho y ese es un aumento de riesgo, véase como se vea, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de POC, aumenta el riesgo de muchas comorbilidades que asocian a la mortalidad. Este es el reporte de una cohorte nacional de Suecia. Se siguieron alrededor de 6 millones de habitantes y entre esos 6 millones habían 8 mil esquizofrénicos. Se siguieron en el transcurso de 6 años, de 2003 a 2009, y se fueron evaluando algunos riesgos que presentaban con respecto a la población general. Los datos de la izquierda son los de hombres, los datos de la derecha son los de mujeres. En este caso, con respecto a la enfermedad isquémica, se puede observar que no hay un aumento en el riesgo de diagnóstico, perdón, esta línea punteada corresponde al riesgo de diagnóstico y esta línea continua corresponde al riesgo de mortalidad en los dos casos, mortalidad y diagnóstico. Se observa que no hay un aumento como tal en el riesgo de diagnóstico de enfermedad isquémica en pacientes con esquizofrenia, pero miren la brecha que hay con respecto a la mortalidad en estos casos. Lo que se podría pensar que es que hay un subdiagnóstico en general para la enfermedad isquémica en pacientes con esquizofrenia importante, en particular en hombres y en edades jóvenes. Con respecto al cáncer, se observa el mismo fenómeno, en particular también con hombres de los 25 a los 35 años, observen la brecha que hay con respecto al diagnóstico y el tratamiento con respecto a la población general. En las mujeres no es tan notable este fenómeno. Al respecto del EPOC, se puede observar que hay una mayor tendencia al diagnóstico de esta condición, posiblemente por el aumento en el consumo de tabaco en estos pacientes. Sin embargo, a pesar del aumento del diagnóstico, hay una brecha considerable con respecto a la mortalidad. Tengamos en cuenta que este es un estudio realizado en Suecia, que es un país que tiene un sistema de salud prácticamente universal. Se reporta casi absolutamente todo. Imaginen cómo está la situación en nuestro país. Ni siquiera hay reportes que hablen sobre la mortalidad en pacientes con esquizofrénia o el seguimiento de una franca corte de pacientes con estos casos. Con respecto a la tolerancia al dolor en pacientes con esquizofrenia. Para evaluar el dolor, se consideran tres componentes. El componente somático, que es como la parte que evalúa la intensidad del dolor, la calidad del dolor, la localización del dolor. La parte afectiva, motivacional, que evalúa como la calidad del afecto que el paciente le atribuye al dolor. Y la parte cognitiva, evaluativa del dolor, que también tiene como este componente de memoria del dolor. A qué atribuye el paciente como el dolor, algún recuerdo, alguna vivencia pasada, etc. En particular en pacientes con psicosis, se ha observado una alta tolerancia al dolor que se origina de causas médicas, incluyendo el dolor por infartos. Esto se puede atribuir a una alta actividad de las endorfinas centrales, a dificultades para reconocer y expresar el dolor, este componente afectivo del que les hablaba hace un momento. Al uso de antipsicóticos queda un poquito de duda, porque incluso previo al inicio de los antipsicóticos, los pacientes ya manifiestan una alta tolerancia al dolor. El 40% de los pacientes con esquizofrenia se abstiene de reportar su dolor, siendo capaces de una adecuada descripción. Por eso es importante preguntarlo, aunque no parezca que haya dolor, preguntar, ¿tiene dolor? Y ya, con eso puede reconocerlo el paciente. No lo va a reportar. Barreras relacionadas para el reconocimiento y manejo de condiciones de salud física. Estas barreras se pueden dividir en tres tipos, las dependientes del sistema de salud, las dependientes del equipo médico y las dependientes de los pacientes y sus trastornos. En relación a las del sistema de salud y profesionales de la salud, hay varias. Por ejemplo, reticencia de los médicos no psiquiatras a tratar personas con trastornos psiquiátricos graves, eso es un problema. Falta de seguimiento adecuado de los pacientes, se pierde el seguimiento con facilidad. Cambios de médico tratante recurrentes. Percepción de psiquiatras de que los problemas de salud física son más del área del endocrinólogo, del cardiólogo o del internista. La atención del psiquiatra se enfoca principalmente en problemas psiquiátricos del paciente, conduciendo un examen físico de manera muy infrecuente. Las quejas físicas son vistas por psiquiatras como síntomas psicosomáticos. El tiempo y recursos para el examen físico no disponible en escenarios de servicios de salud mental. Por ejemplo, la consulta es de media hora y a veces no da tiempo para evaluar todas las características. Pacientes, con respecto a los pacientes y sus trastornos. Hay un pobre apego al tratamiento. Hay una evitación o abandono de contacto con médicos generales o servicios de salud en primer nivel. Hay un desconocimiento de problemas físicos por déficit cognitivo asociado al trastorno mental. Dificultad para comunicar sus necesidades físicas y sus problemas. Los síntomas no reportados o mascarados por alta tolerancia al dolor, como les comentaba hace un momento. Y en algunos pacientes hay reticencia a discutir sus problemas. Ay, ¿qué hice? Perdón. Perdón, ¿eh? Dificultad para comprender el consejo y llevar a cabo cambios requeridos en el estilo de vida. Cuando vamos a hablar de una guía de práctica clínica, vamos a describir qué es una guía de práctica clínica. Básicamente es una directriz elaborada de forma sistematizada para ayudar al clínico a tomar decisiones sobre el tratamiento apropiado en circunstancias clínicas determinadas. No es lo mismo una guía de práctica clínica que medicina basada en evidencia. Para considerar que una guía de práctica clínica puede ser utilizada en una guía basada en evidencia, tiene que tener una calidad metodológica adecuada. En particular, tiene que estar basada en revisiones sistemáticas de la información para considerarla válida. Las más populares dentro de nuestro ámbito son las de la APA en Estados Unidos, las de la NICE en el Reino Unido y las de la Asociación Médica Canadiense en Canadá. Para elaborar una guía de práctica clínica, básicamente se siguen seis pasos fundamentales. Entonces, identificar y precisar cuidadosamente el tema de la guía. Reunir a un grupo, normalmente de seis a veinte miembros, con experiencia clínica y en estadística, que tiene que ser multidisciplinario. Recoger y evaluar la evidencia de una revisión sistemática de la biografía. Este paso es bien importante. Traducir la evidencia en recomendaciones. Y este paso, pues, en realidad se atribuye a un consenso de expertos. Entonces, el traducir una evidencia en recomendación es básicamente la opinión de un experto. Utilizar revisores externos para revisar recomendaciones. Esta es la parte de la calidad, de la validez externa de la guía. Y tienen que estar implicados usuarios y expertos. No nada más los expertos. La posibilidad y validez de que se pueda poner en práctica. De eso se trata la validez externa. Y revisar periódicamente las guías. Esto porque los métodos de diagnóstico y tratamiento, pues, van aumentando, van habiendo más. Y también se van descubriendo particularidades, tanto para el beneficio como para el perjuicio de los pacientes. Por lo que hay que revisar periódicamente las guías. La información cambia. Hay dos preguntas que se tienen que hacer para evaluar críticamente una guía. Primero, la guía es válida o también si es aplicable para mi población. Con respecto a la validez, se llevó a cabo una revisión sistemática de la información. Todas las opciones terapéuticas y los resultados son relevantes. Se hacen explícitos los valores asociados a los diferentes resultados. Se indican grados de evidencia y fuentes en que se basan cada una de las indicaciones. Con respecto a la aplicabilidad, la carga de la enfermedad es demasiado pequeña como para justificar la implementación de esta guía en mi población. Las creencias de mis pacientes son compatibles con estas guías. Los costes y las barreras de implementación son demasiado elevados. Con respecto al tema que nos compete, hay varias guías de práctica clínica en relación a la detección de salud física en pacientes con psicosis. Están, por ejemplo, las de la Sociedad Europea de Psiquiatría, las de la Sociedad Española de Psiquiatría. Están las de la Universidad del Este de Australia. Están las de, estas son de Países Bajos, por ejemplo. Están las del Reino Unido y están las suecas. Una evaluación de todas estas guías llega a la conclusión de que, pues la mayoría, de todas las guías que les presenté, ninguna usan una revisión sistemática de la información. Una búsqueda sistemática de la información. Casi todas se basan en consenso de experto, aunque nada más la española reporta un método para descartar el riesgo asociado al consenso de experto. Y, pues, ninguna utiliza la parte de la validez externa en relación a los consumidores o a los cuidadores de los pacientes. Por lo que hay una necesidad de desarrollar guías sobre detección y manejo de riesgos físicos en pacientes con psicosis crónica, que recurren a un rango de experiencia de clínicos, de consumidores y de cuidadores usando métodos sistemáticos que reduzcan el riesgo de sesgo. El método que se utiliza para disminuir este riesgo en este artículo es el método DELFI. El método DELFI es un método que primero se utilizó como para prevenir, pero ya después se fue acoplando para este tipo de estudios. Consiste en un facilitador que organiza el estudio. Este facilitador recluta a un grupo de individuos con alto grado de experiencia en el tema o algo de experiencia como los pacientes. Recaba un cuestionario con una serie de declaraciones que los expertos califican, reúne las respuestas de los miembros del grupo y da retroalimentación anónima a individuos sobre sus respuestas en comparación al resto del grupo. Este método se ha utilizado en varios ámbitos de la medicina y en parte en salud mental para responder diferentes preguntas. Por ejemplo, para hacer estimaciones donde haya evidencia incompleta, ¿qué dosis de antipsicótico es óptima? Esa respuesta se hizo con un método de esta naturaleza. Hacer predicciones, por ejemplo, ¿qué prácticas en los padres reducen el riesgo de depresión en los adolescentes? También, determinar valores colectivos. ¿Qué áreas de investigación deberían tener mayor prioridad? Esa es una decisión que se toma en un consenso experto. Definir conceptos fundamentales, por ejemplo, ¿cómo se define una recaída? ¿Cómo se divide el hipocampo? Es muy simplista caracterizar los métodos de consenso de experto como invariablemente bajo en los niveles de evidencia. Recordemos que los niveles de evidencia, como hace un momento les comentaba, en sí son determinados basados en un consenso de experto, al igual que los estándares para reportar los ensayos. Aunque no todas las opiniones tienen el mismo peso, su calidad depende de las fuentes disponibles para los expertos y de los métodos establecidos para obtener el consenso. Se dice que para que una multitud sea sabia, debe tener diversidad de experiencia, no estar influenciada, ser autónoma, descentralizada y tener un mecanismo para coordinar o agregar la experiencia de la multitud. Con respecto al artículo, se titula Royal Australian and New Zealand College of Psychiatry's Expert Consensus Statement for the Treatment, Management and Monitoring of the Physical Health of People with an Enduring Psychotic Illness. Es un artículo del Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, con un factor de impacto de 4.036. Me gustaría agradecer al Dr. Timothy Lambert y a la Dra. Nicola Rivley, quienes tan amablemente me compartieron algo de información en relación al artículo, sobre todo el material que no estaba disponible como para leer la página del artículo. Primero, unas definiciones. En particular, las más relevantes, que son un poquito ajenas a lo que solemos pensar, son personas con trastorno psicótico perdurable, que esto no es más que personas con psicosis recurrente asociada con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, y factores de riesgo cardiovascular, que es la constelación de factores genéticos, ambientales, personales, médicos, y relacionados con el padecimiento, asociadas al desarrollo de enfermedad metabólica y cardiovascular. Primero, se hizo una búsqueda sistemática de la literatura. Se dividió en literatura gris y literatura científica. Con respecto a la literatura gris, se buscaron en Google los términos salud mental, salud física y síndrome metabólico. Se obtuvo la información de 50 sitios web, dentro de los que estaba la Sociedad Australiana de Salud Mental y el Colegio Británico de Psiquiatras. De estos 50 sitios, se extranjeron 44 artículos y tres folletos, de los que un asistente de investigación elaboró 416 ítems. La búsqueda sistemática de la literatura consistió en buscar en PubMed algunos términos, que son los que vienen aquí, y se obtuvieron 18 artículos. Estos 18 artículos, el mismo asistente de investigación se encargó de incorporar la información relevante de cada uno en los diferentes, en los 416 ítems previamente elaborados. La información fue enviada en forma de una encuesta a tres comités, un comité de médicos, un comité de personas con trastorno psicótico y un comité de miembros de familia y cuidadores. El comité de médicos consistió en 55 médicos, 33 psiquiatras, 3 endocrinólogos, 3 cardiólogos, un especialista en obesidad, un salubrista, un médico del deporte y el resto no dieron información sobre su especialidad. Las personas con trastorno psicótico fueron 20 y las personas, miembros de la familia y cuidadores, fueron 21. Esta es la forma en la que les fue enviada la información, la dividieron en las diferentes secciones de la guía. Aquí vienen los apartados que corresponden a cada, perdón, los ítems que corresponden a cada uno de los apartados. Y se puede observar que no todos los apartados se los enviaron también a los pacientes y a los cuidadores. Únicamente 117 de los 416. Para aceptar un ítem, al menos 80% de todos los comités debían puntuar el ítem como esencial o importante. Para reevaluar un ítem, es decir, para pasarlo a la siguiente ronda, 80% de un solo comité debían puntuar el ítem como esencial o importante, 70-79% de todos los comités puntuaban el ítem como esencial o importante, y 70-79% del comité de los médicos lo consideraron esencial o importante. Para rechazar un ítem, cualquier ítem que no reuniera las condiciones previamente descritas. Este es un resumen de las tres rondas que hubo para el envío de los ítems. Se observa que de la primera ronda se incluyeron 362 artículos, perdón, ítems, y se excluyeron 32 ítems. Pasaron a la siguiente ronda, 36. De los pacientes y cuidadores que participaron en la calificación de estos ítems, el 100% los puntuaron como relevantes, entonces ya no participaron en las siguientes rondas. De los ítems que pasaron a la segunda ronda, se incluyeron 24 ítems y se excluyeron 11. Para el final, la suma de los incluidos fueron 386 estrategias que se incluyeron en la elaboración de esta guía de práctica, este consenso de expertos. Primero, este ya va a ser como el resumen de la guía. Es importante un reconocimiento de factores que afectan la salud y bienestar de los pacientes psicóticos. Con respecto al uso de tabaco, es de relevancia que las personas con psicosis fuman más, como les había comentado. El acceso limitado a los tratamientos para dejar de fumar. Fumar induce enzimas microsomales que aumentan el metabolismo de medicamentos, necesitando altas dosis de los mismos, con un aumento inherente al riesgo cardiovascular. Con respecto a la dieta y al peso, son más propensos a una mala dieta, al sobrepeso y a la obesidad. Y con respecto a la salud bucal, hay una asociación entre una pobre higiene bucal y resultados cardiometabólicos adversos. Es imprescindible, es importantísimo comunicar con médicos de otras especialidades, en particular médicos generales, dentistas, para generar planes que integren salud física y mental. Hay que trabajar en equipo con pacientes, cuidadores y familiares para asegurar estilos de vida más sanos, realizar las pruebas de laboratorio y gabinete necesarias, adherirse a planes de tratamiento, motivar una buena higiene dental, educar sobre efectos metabólicos de la medicación, síntomas sugestivos de diabetes, importancia de acudir a chequeos médicos, riesgos médicos de fumar, rol de la dieta, del ejercicio, higiene del sueño, necesidad de mantener contacto con los médicos generales, nuevamente, y importancia de adherirse a programas para mejorar la salud física. Con respecto a la primera evaluación del paciente con psicosis crónica, vale la pena determinar los riesgos cardiometabólicos, riesgos de cáncer, salud dental, riesgo de osteoporosis, riesgo de enfermedad respiratoria y riesgo de depresión y ansiedad. Estos riesgos deben venir incluidos en la primera evaluación de todo paciente con psicosis crónica. Esta es una lista, se ve muy poquito, pero básicamente es como una lista que sugiere el artículo para la evaluación inicial del paciente con psicosis crónica. Se observa que cumple todos los parámetros de la evaluación general del paciente, es decir, las medidas clínicas básicas, es decir, la somatometría, signos vitales, la evaluación bioquímica que casi siempre o siempre evaluamos el primer contacto con el paciente, la historia clínica, factores del estilo de vida, factores sociodemográficos, servicios recibidos, la historia familiar. Esta tabla en particular va dirigida a la detección de riesgos de los que les había mencionado hace un momento. Con respecto a las citas de seguimiento, hay que valorar el manejo médico de valores, de factores de riesgo cardiovascular de acuerdo a guías de práctica relacionadas, una evaluación dental anual, intervención dietética, actividad física, provisión de programas para dejar de fumar, incluyendo la posibilidad de una terapia de reemplazo de nicotina sin costo, evaluación del sueño, incluyendo amnia obstructiva del sueño, y promoción de conexiones sociales. Esta es una tabla que también sugiere el artículo para la evaluación de seguimiento del paciente con psicosis crónica en relación a los factores de riesgo que les he comentado. Es menos intensa que la de la evaluación inicial, pero cumple los parámetros que les había comentado. Medidas clínicas directas, evaluación bioquímica, factores del estilo de vida, factores sociodemográficos y servicios recibidos. Aquí pues ya no es necesaria, por ejemplo, la evaluación de un padecimiento actual o de condiciones que se valoren en la primera cita. Recomiendan que la evaluación de seguimiento sea de cada tres a seis meses para el riesgo metabólico. Y pues para finalizar, también el equipo administrativo tiene que formar parte de este trabajo. Los administradores de servicios y líderes clínicos deben desarrollar políticas y procedimientos para el cuidado integrado de los pacientes con psicosis crónica. Para terminar nada más, quisiera dejar como una breve reflexión con respecto al fallecimiento de Bennington el día de ayer para que la tomemos en cuenta. Eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!